. Almacene trabajos privados o trabajos de impresión confidenciales en una unidad USB mediante la característica Almacenamiento de trabajos. Para utilizar esta característica necesita una unidad USB con al menos 16 GB de espacio libre, y si está utilizando un controlador de impresión universal de HP, debe ser la versión 5.9.0 o posterior. Configure la impresora para almacenar trabajos de impresión. Vaya a la parte posterior de la impresora y localice el puerto USB. Si es necesario, retire la tapa del puerto y, a continuación, inserte la unidad USB. En el panel de control de la impresora, espere hasta que la impresora detecte la unidad. Es posible que se formatee la unidad. Seleccione OK o Continuar. Almacene el trabajo en la unidad USB para imprimirlo más tarde. Abra el documento que va a imprimir. En su teclado, pulse las teclas Control y P y, a continuación, seleccione su impresora. Seleccione Propiedades de la impresora, Propiedades o Preferencias. Seleccione la pestaña Almacenamiento de trabajos. Y, a continuación, seleccione una opción de Modo de almacenamiento de trabajos. Impresión de prueba. Imprime la primera página del documento para comprobar la calidad de impresión. Las páginas restantes se imprimirán cuando se permita desde el panel de control. El trabajo personal no se imprime hasta que se solicita desde el panel de control. Si el documento es confidencial o privado, puede seleccionar las opciones adicionales Trabajo privado o Seguro. Los trabajos personales se eliminarán de la unidad USB de forma automática después de la impresión. Copia rápida. Imprime el trabajo y luego almacena una copia en la unidad USB para que pueda imprimirla más tarde. Trabajos almacenados guarda el documento en la impresora. Permite que otros usuarios lo vean e impriman en cualquier momento y dispone de opciones de privacidad o de seguridad. Para utilizar un nombre de usuario o un nombre del trabajo personalizado, seleccione Personalizado e introduzca un nombre. Seleccione una opción para usar si el nombre del trabajo que ha introducido ya existe y, a continuación, seleccione OK. En el cuadro de diálogo de impresión, seleccione OK o toque Imprimir para imprimir el trabajo. Cuando esté listo para imprimir, vaya a la página de inicio del panel de control, navegue y abra Almacenamiento de trabajos. Luego abra el trabajo que desee imprimir. Si es necesario, introduzca el pin o la contraseña. Ajuste el número de copias y, a continuación, seleccione OK o Imprimir para imprimir el trabajo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.